Y esto es La Cara Sucia Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te la pinza Para que te veas más bonita Pero celoso tu marido Porque limpia la carita Y no le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita Con La Cara Sucia es mejor Así te prefiero, mi amor Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Es que tu marido te la pinza Para que te veas más bonita Pero celoso tu marido Porque limpia la carita Y no le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita Con La Cara Sucia es mejor Con La Cara Sucia es mejor Así te prefiero, mi amor Pues ayer te vi la cara sucia Ahora te la veo limpiecita Es que tu marido Es que tu marido te la pinza Es que tu marido te la pinza Para que te veas más bonita Pero celoso tu marido Pero celoso tu marido Porque limpia la carita Y no le importa, no le importa Que tu cara es muy bonita Y esto La Cara Sucia aquí en Titano TV Óyelo, papá La Cara Sucia es mejor Así te prefiero, mi amor